A continuación daremos a conocer algunas recomendaciones para tener en cuenta a la hora de ir a una oficina de banco o cooperativa de ahorro y crédito. Aunque existen variados y creativos métodos para fraudes y otros delitos, hoy mencionaremos la seguridad en oficinas y seguridad en uso del plataforma. Seguridad en oficinas bancarias. Haga sus transacciones y entrega dinero únicamente con el personal autorizado en las cajas de las oficinas. Evite retirar sumas grandes de dinero. Utilice cheques de gerencia o transferencias electrónicas. Si decide hacerlo, realice el conteo del efectivo directamente en la caja y solicite el acompañamiento de la policía. Esté atento a personas con actitud sospechosa al interior o fuera del banco. En caso de observar algo sospechoso o extraño, dé aviso a los funcionarios del banco. Ahora la seguridad en el uso del datáfono. Al realizar sus pagos, no permita que introduzcan la tarjeta en dispositivos diferentes a datáfonos o pinpads y nunca pierda de vista su tarjeta. Si su tarjeta es de chip, no permita que se deslice en el datáfono por banda magnética. Informe a la entidad si observa algún tipo de manipulación anormal de los plásticos. Procure tener a mano siempre el número de contacto de su banco. Reporte de inmediato la pérdida o hurto de su tarjeta o de sus tarjetas a su entidad financiera y formule la correspondiente denuncia y reporte a su entidad financiera. Firme siempre sus tarjetas bancarias y comprobantes de costa.